Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una ocasión que busca reivindicar y sensibilizar la diversidad que ha sido reprimida a lo largo de la historia. A pesar de que en los últimos años se han presentado avances significativos en la validación de sus derechos, esta comunidad continúa en la lucha por alcanzar mayores cuotas de igualdad. Violencias contra los sectores LGBTI han sido fundamentadas en todos los prejuicios y los conceptos que hay desde la iglesia, la familia, la escuela y distintos escenarios que parten de la discriminación. Y es que según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el último año se registraron 248 casos de violencia. Alrededor del 60% de la población de la comunidad ha sido víctima de algún tipo de discriminación. Así lo afirmó el alcalde de la localidad de Chapinero, Oscar Ramos. En la ciudad, cerca del 35% de las personas de los sectores sociales LGBTI ha sido víctima de algún caso de discriminación. Cuatro de cada diez mujeres han sido violentadas o se sienten inseguras en el espacio público. Datos que generan preocupación y piden una solución. Es por esto que en el marco de la política pública LGTBIQ+, de Bogotá, del gobierno distrital, se ha trabajado en la promulgación, diseño de estrategias y proyectos en pro de una formación incluyente que rompa con estos prejuicios. Se han venido desarrollando distintas estrategias. Entre ellas está la estrategia de ambientes laborales inclusivos para generar conciencia y también prácticas adecuadas de contratación, vinculación y permanencia de personas de los sectores LGBTI en tanto la administración distrital como en el sector privado. Asimismo, la localidad de Chapinero, reconocida como distrito diverso de la capital, impulsa Cuenta Conmigo, una estrategia con talleres pedagógicos. Tenemos diferentes campañas y estrategias como Cuenta Conmigo, para que en los diferentes establecimientos de homosocialización y cualquier establecimiento privado que quiera ser parte de este equipo, se puedan divulgar las diferentes rutas de acceso a la justicia. Podamos tener herramientas para atender en caso de cualquier acto de discriminación o de violencia para los sectores sociales LGBTI o violencias basadas en género. Finalmente, la administración distrital reafirma su compromiso a través de otras rutas de respaldo y cuidado, como la Casa Refugio, la Línea Púrpura, la Línea Calma y de Denuncia, además del Parque Adero Rosa, trabajando así diariamente en la erradicación de la discriminación, alzando la voz por una sociedad con menos odio, con más amor y respeto.